El sindicato de médicos de Antioquia alertó sobre el aumento de las agresiones y amenazas contra la misión médica en diferentes lugares del departamento. Según la denuncia, a la presión de grupos armados se suma ahora la de personas insatisfechas por el servicio. La mala o nula atención de los pacientes en el sistema de salud en Colombia le está pasando factura a la misión médica. No necesariamente grupos ilegales, no necesariamente delincuentes no entienden eso y agreden a la misión médica. Según Asmeda, las agresiones contra el personal de salud han aumentado, especialmente por parte de pacientes y familiares inconformes con el servicio que se les presta. Ha habido un aumento significativo de esas agresiones en la red pública y en la red privada hospitalaria. Si nosotros tenemos estadísticas generales, por ejemplo, en Medellín, en Metro Salud, es supremamente significativo como el personal de salud es agredido permanentemente, ya sea físicamente o verbalmente, en la mayoría de las unidades hospitalarias de Medellín y en las clínicas privadas igual. El sindicato de médicos hace un llamado a la sociedad en general a que no responsabilicen al personal médico por las deficiencias en el sistema de salud. Si pedimos nosotros, desde el punto de vista de la misión médica, que la sociedad, los grupos irregulares, la delincuencia común, entienda la situación y que la culpabilidad no está en el médico ni en el personal de salud, sino que hay otros culpables. Un llamado al respeto, pues según el gremio, son los médicos quienes menos tienen que ver y casi nada pueden hacer para mejorar el precario sistema de salud que tienen los colombianos.